Sí, Omara, querida, como de costumbre, es un privilegio para nosotros poder contar contigo. Bienvenida otra vez a tu casa. Qué lindo es darte un abrazo de codos y de puños y verte, disfrutar siempre la calidad de tu dirección, de tu guía como mujer. De verdad, un abrazo fuerte. Y a todas las oyentas, siempre un abrazo especial en esta hora. Gracias, amor. Si, Omara, hablemos de la nueva familia. Noviembre es el mes de la familia y decididamente nosotros tenemos que hablar de una nueva familia. La familia ya no es papá, mamá y unos hijos. La familia cambió. A veces es mamá y mamá, papá y papá, papá solo, mamá sola, familia reconstituida. O sea, hay muchas nuevas formas de ser familia hoy en día. Es verdad, es decir, definitivamente nosotros estamos en cambio tras cambio. Es decir, la familia que siempre va evolucionando, porque hay cosas que son características de la familia que van a estar ahí siempre. Por ejemplo, nosotros sabemos que la familia es un contexto o es el contexto natural para crecer. Y fíjate bien, es para crecer, para transmitir la cultura y también para el auxilio de los distintos subsistemas en cuanto a los hijos. La familia nunca pasa de moda, pero sí sufre cambios y sí hay tipologías específicas que deben irse revisando en cada en cada periodo de tiempo para ver qué nuevas cosas se incorporan. Y definitivamente esas particularidades a nivel al interior de la familia le estamos viendo ahora en familias. Bueno, las monoparentales hace mucho tiempo que las tenemos, pero parejas del mismo sexo, ya sea hombre o mujeres, al frente de familias, toda la multitud de variedades, las mixtas, las transgeneracionales, todas aquellas que... Para los huérfanos, ¿cómo sería que amara? La familia de los huérfanos. Los hijos que se quedan sin papás, ¿qué tipo de familia es esa? Son familias monoparentales, nosotros crecimos en una familia monoparental y mi mamá a su vez creció en una familia monoparental. Pero si pierden ambos padres, ¿sigue siendo una familia monoparental? Buena pregunta. Repíteme la pregunta, si es una familia. Donde los hijos son huérfanos de ambos padres y quedan bajo la tutela de otra persona. Siempre estarán dentro del seno de la familia transgeneracional, es decir, van a entrar los protagonistas, abuelos, tíos, pero es algo que nos está afectando profundamente, es decir, cada vez más hay más niños huérfanos de la violencia. Sí, gracias. Pero en cierta forma, los vínculos sanguíneos transgeneracionales, los que crean lealtades, los que crean y desarrollan los afectos y los estilos de comunicación, siempre van a estar. Es decir, ese sistema va a estar funcionando, ya sea tóxicamente o ya sea funcionalmente, pero esos niños, como todos nosotros, estamos en el sistema familiar. Aunque hayan partido algunos de nuestros miembros, pero ellos siguen, es decir, para nosotros es importante hoy que no olvidemos que la familia no se deshace por la muerte de una persona, de un miembro. La familia camina a través de las generaciones y esa familia tiene una transmisión de códigos, códigos que moldean la forma de ser de los hijos, asignaciones transgeneracionales, lealtades que se dan visibles e invisibles e invisibles. Es decir, la familia continúa, se perpetúa en el tiempo con los patrones que le dieron razón de ser. Sí, 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 sí. Y definitivamente, Xiomara, a veces tú dices, bueno, pero es que no vivió con su familia, es que no compartió con su familia, pero cuando una persona es concebida, cuando una criatura es concebida, ya trae una carga familiar emocional. No es solamente una carga genética, es también una carga de lealtades, es una carga de la historia, por lo que una persona con una página en blanco no existe. Es la cosa, es decir, cuando nosotros nos acercamos a lo que han tocado mucho estos, ¿te acuerdas que hemos hablado en el pasado de las lealtades invisibles? Donde Nayi plantea que todos nosotros tenemos un universo humano en el cual nacemos. Es decir, y empezamos a recibir los méritos, los desméritos que van haciendo nuestro libro de contabilidad. Entonces, para una persona que ha visto partir un ser querido, muy importante para el sistema, porque las despedidas también están marcadas por el tipo de persona y lo que representó en el sistema. De acuerdo a cómo fue su rol, va a marcar de manera especial el sistema familiar, pero tú sigues perteneciendo a tu sistema. Y eso lo podemos ver aún con los hijos que nunca conocieron a sus padres biológicos y fueron adoptados, y tienen una necesidad intrínseca, llegada a cierta edad, de saber de dónde viene, de sus raíces, de ese nivel que necesitamos tener. Entonces, a la luz de eso, como tú me decías, Zoyla, realmente estamos asistiendo a un momento especial. Y en este día de, en este mes que es de la familia, como tú decías, la familia monoparental es prácticamente en nuestro país marca, y en el mundo también hay personas que deciden no casarse legalmente, pero los vínculos que generan están ahí. Sí, ahora bien, las dinámicas que las caracteriza es otra cosa. Es decir, hay particularidades. La familia monoparental no es el tipo de familia transgeneracional, o sea, de la familia cerrada transgeneracional, que tiene patrones de funcionamiento muy diferentes a los patrones de funcionamiento de una familia monoparental. Igualmente las lealtades, igualmente... Voy con el tema de lealtades, cuando... Lo veo con mucha frecuencia en consulta. Están estas mujeres que viven un matrimonio, pero que no son felices en ese matrimonio. No tienen una... No hay felicidad para esa pareja. Unos hijos no están viviendo una relación familiar de felicidad, de plenitud, pero esa lealtad al concepto familia que tiene la familia impide que rompan esa relación. Eso es así. Es que yo tengo que hacerlo todo por mi familia. Yo tengo que darlo todo por mi familia. Esta es la familia que yo sueño. Pero pregunto, ¿ese es tu sueño familiar o es la lealtad del sueño de otra gente? Puede ser las lealtades, pero puede darse también, Zoyla, por las fantasías que tú has asumido a la luz de lo que has vivido en tu familia de origen. O de lo que has carecido. Exactamente. Entonces, de repente yo tuve la ausencia de la figura masculina en mi casa, entonces yo sueño que cuando yo haga mi vínculo marital y forme mi familia, tiene que haber la figura masculina per se, si no, no es familia. Y a veces entonces caemos en vicios de qué es lo que hace más daño a un sistema familiar. Una relación tóxica que contamina a los hijos, pero también el cuidado de no ser ligeros en también establecer sucesivas relaciones donde también estamos repitiendo más de lo mismo. Entonces hay momentos que tenemos como personas, como mujeres, que detenernos a pensar qué es lo que realmente buscamos. Tenemos que hacer un viaje hacia adentro, ver nuestras carencias y nuestras fantasías y adecuarlas a lo que nosotros queremos encontrar y seguir. Porque tú puedes tener tu propio concepto de familia. También tú puedes ir imaginando lo que tú. Siempre vas a tener un modelo. Un referente. Un referente. Exactamente. Que te va a decir no vaya por ahí o ven por aquí. Entonces, pero siempre es necesario entender que cada familia en su particularidad tiene cosas que deben darse siempre. Es decir, cosas que no debemos decir que esto es porque es transgeneracional, esto es porque es monoparental, esto es porque es familia con un fantasma, por ejemplo. Porque nosotros, y lo hemos visto, hay familias donde jamás despiden a la persona que se fue y que está controlando todo el sistema. Entonces, pero aún en esas familias hay una forma de comunicarse, hay una forma de expresar afecto, hay una forma de manejar límites, hay una forma de expresar significado. Y es ahí que tenemos que ir. Hablemos un poco, Xiomara, de las familias del mismo sexo. Genera confusión, porque es mucho lo que se dice, esto puede generar confusión, esto puede auspiciar que se siga transmitiendo la misma elección de pareja. Y no es cierto. A veces puede pasar los mismos patrones de violencia. Es decir, nosotros estamos asistiendo a un nuevo momento y entro con mucho cuidado solamente de paso diciendo que son nuevos modelos que hay que estudiar ahora esa dinámica que se está dando. Hay niveles de estudios, de empezar a ver cómo se da esa forma de estructurarse como sistema familiar, su tipología, sus particularidades. Todavía tengo un proceso de, o sea, la realidad está en el mundo. O sea, es una realidad. Ahora hay que ver cuáles son los elementos positivos y los no tan adecuados que pasa a todo sistema familiar. Tenemos que ver las consecuencias, pero eso lo va a decir el tiempo. Eso es importante, eso que tú estás diciendo. Déjame ir así a publicidad para concluir con eso. Para concluir con eso. No puedo concluir con publicidad. Ah, terminamos. Ok. Te decía, Xiomara, es importante eso que tú estás diciendo. O sea, las familias del mismo sexo no están invisibilizadas. Están siendo estudiadas para poder conocer cómo se forman esos permisos, esas transmisiones, esas lealtades. Cómo está la configuración de la familia. Lo has dicho perfectamente. Es decir, nosotros... No es que está bien, no es que está mal. Exactamente. La están estudiando. O sea, como en su momento se estudió la familia monoparental. Así mismo. Y todas las familias. Todas las tipologías de familia. Es decir, ahora nos toca entender este momento que está sucediendo y que es una realidad. Y como somos seres humanos los que estamos en cada una de esas tipologías de familia, somos nosotros los que introducimos nuestras situaciones no resueltas. Claro. Y lo que traemos de nuestra experiencia. Por eso se requiere el tiempo de estudio. El tiempo de poder observar las dinámicas, ¿no? Para nosotros poder definirlo. Pero nuestro rol es entender y ver qué es lo mejor que se puede sacar de cada familia. Porque definitivamente, ya sean familias compuestas, extensas, monoparentales, la que fuera, todas ellas tienen una función específica, que es la de transmitir cultura, valores, la dignidad misma del ser humano, afianzarla. Y sabemos que en una y en otra hay violencia que se dan, hay abusos que se dan. O sea, no hay familias idealizadas. Hay familias concretas donde están enfrentando los mismos temas que nosotros encontramos en las tradicionales familias también. Pero una genia. Óyela. Tú estás muy bella, déjame decirte. Yo no sé qué te pasa. Eres una genia. Eso es paz, tranquilidad, equilibrio, satisfacción con mi propia vida. Qué lindo. Me gusta escucharte. Viajé, viajé y lo que descubrí en el viaje me encantó. Viajé hacia donde mí. Solo del viaje. Viajé hacia donde mí y lo que descubrí me encantó. Un abrazo. Te doy un abrazo y queda con Dios. Nos vemos. Amén. Gracias, Xiomara. Gracias a ustedes por habernos acompañado en la tarde de hoy. Les dejamos con los compañeros del Sol de la Tarde. Hasta mañana. Hasta mañana.